New Jeans logra el primer win de su carrera. Hola amigos, ¿Cómo están? Los saluda K-Pop Master. Y es que las chicas de New Jeans lograron colocar en la posición 1 su tema Tension en el programa M-Countdown transmitido hace apenas unas horas, logrando de esta manera ganar el primer win de su carrera. Recordemos que las chicas de New Jeans apenas debutaron el 1 de agosto, por lo que tardaron 17 días en conseguir esta primera victoria. Con esto las chicas se convierten en uno de los grupos de K-Pop que más rápido han logrado ganar este primer win. Para esta emisión del programa estuvieron nominadas New Jeans con Atención y las chicas de Girl Generation con Forever 1, imponiéndose New Jeans con su temazo Atención. Y es que la semana anterior en los music shows, New Jeans había logrado 4 segundos lugares, por lo que solo era cuestión de tiempo para que este tremendo grupo Rocky ganara este primer win. Realmente este debut de estas chicas está siendo impresionante y con el tiempo definitivamente que serán uno de los grupos de la cuarta generación que estarán en el top del K-Pop. ¿Qué te parece esta victoria de las chicas de New Jeans? Me encantaría que lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó en algún momento, me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras. Les ha hablado K-Pop Master y hasta pronto. Les ha hablado K-Pop Master y hasta pronto.